¿Qué es la información? Siempre se ha de estar involucrado en lo que es la información. Y la información fluye minuto a minuto. Si no estáis dispuestos realmente a incorporar ese flujo de minuto a minuto en vuestra vida, es una profesión que realmente os costará o es una profesión en la que realmente no alcanzaréis los objetivos que individualmente a lo mejor en estos momentos tenéis en la cabeza. Si no lo conviertes en una forma de vida, no lo puedes practicar plenamente. Practicar el periodismo es un privilegio. Poder explicar a la gente lo que tú crees o lo que tú ves es un privilegio. Pero la misma forma que es un privilegio es una enorme responsabilidad. El periodismo requiere que el periodista sea una persona comprometida con que el trabajo que hace y lo que va a transmitir esté perfecto. Podéis ser unos grandes tituladores de Breaking News, pero lo que tenéis que aspirar es a ser unos grandes reporteros de historias largas. Ahora, las webs en España están todavía en un periodo de textos cortos, pero no me cabe ninguna duda que en los próximos años el texto largo se incorporará a las webs. Estamos en un mercado donde hay una tremenda crisis, donde hay una desmoralización general, pero la ilusión de cada uno de vosotros al levantarse por la mañana e intentar ser periodistas y no informadores es lo que os permitirá salir de esa burbuja negativa para crecer vosotros mismos y marcar una línea que os permita llegar donde podáis. Y llegaréis mucho más lejos que el que realmente no tenga la convicción de que este es un trabajo individual en el que el esfuerzo personal es la clave de todo. ¡Gracias por ver el video!